Si te gusta el fútbol no te olvides de cargarte la mejor aplicación para seguir este deporte 100% OneFootball donde vas a tener todas las novedades de último momento antes que nadie Además de poder seguir todo el mercado de pases y estar al tanto de cualquier partido de todas las ligas del mundo Disponible para Android y iOS y además es totalmente gratis Te dejo el link en la descripción para que no te pierdas de nada Hola que tal a todos y bienvenidos al nuevo video Hoy vamos a ver por primera vez, por lo menos yo, ¿no? Esta hinchada denominada Al Hueso Pirata Que nombre particular, la verdad que le pusieron Es la hinchada de Coquimbo Unido de Chile Vamos a ver que onda de recibimiento cuando este equipo salió campeón Así que seguramente sea hermoso Así que vamos a verlo una vez por todas Que respeto esta línea Hay papeles por todos lados Que hermoso y me encantan los recibimientos con papelitos Con esas serpentinas Miren que hubo una imagen desde arriba Uh, que hermosa imagen desde acá arriba de todo Miren los papeles que hay en la pista de atletismo Que hermoso, bandera enorme, no sé bien como se llama Porque acá en Argentina no se usa esas cosas Que... Solo voy a decir bandera, ya sé que no son banderas Pero que hermoso, mira, mira Ese pirata ahí que mete miedo Miren, miren que hermoso imagen Miren lo que es tan, totalmente de pedo Que hermosa que entra Todas las serpentinas en el piso Y esa bandera se tiró una enorme ahí Grabado en el medio de la tribuna popular Que hermoso, mira Es un hermoso lugar, ¿eh? Bien de su casa Miren, miren, miren Que hermoso Hay cámaras por todos lados No sé, la verdad es que los que grabaron esto fueron unas bestias todo revolviendo las primeras que hermosa que hermoso ambiente la gente quería quería ser campeón y copiñó así se los cumplió el deseo miren que hermosa que ambiente realmente que ambiente fantástico miren que es esa imagen quedó clavada ahí de pirata que mete miedo la verdad que te mete miedo fantástico un fantástico no pero no no porque no que ni y se cae el pirata y nos vamos con esa imagen hermosa de la hinchada con todos los papeles tirados en el piso, todas las banderas espectacular, realmente me sorprendió ese pirata enorme ahí, la cantidad de papeles que tiran, es fantástico, probablemente lo tengo que ganar así impresionante, nunca lo había visto aquí por lo menos, así que bueno ahora te lo dejo en tus manos, que te pareció a vos, dejame en los comentarios, si sos en ya, en el coquimbo unidos, si sos parte de al hueso pirata, dejármelo por acá abajo, si no, decime que tal, que pensás, seguidme en instagram, que ahí me pueden mandar videos para reaccionar, también podemos hablar por privado, pueden mandar lo que quieran, y nos vemos en el próximo